¡Hola Lester! Hey, Trevor llamó al... ...el gran... ...el UD. ¿Sabes algo? Sí, le dije que podíamos dispararlo. ¿Estás abajo? ¡Claro que estoy abajo! Mira, voy a dar mi investigación juntos y te encuentro en Trevor. Él ha tomado el club de Vanilla Unicorn de unicórnio. Ok, mensaje a Franklin. ¿Vos qué pasa con esas explosiones? ¿Cómo es para... para hacer zoom? Así no era. ¿Cómo es para hacer zoom? Sé que con el joystick es así. Así no. Así. Así tampoco. ¡Ja, ja! Eh... A ver. No puedo sacar las armas. Bueno, capaz que con el joystick es más rápido. Eh... Así tampoco era. Eh... Así tampoco. ¿Era con los dos juntos? No... ¿Por qué no se me...? ¿Por qué no sé jugar, boludo, a este juego? Buah. ¡Ah! ¡Era para cambiar! ¡Claro! Para primera persona. Para... ¿Cómo era con la B? ¡Ahí está! ¿Qué dice acá? A ver... A ver... ¡A ver... Amanda. Más tierna mi esposa. O sea... A ver... Tremendamente, eh. Un amor de persona. No sabía que me iba a encontrar esto acá Pero genial Lamentablemente Con la moto me pasa Me pasa una cosa Oh, un cazo a juego Me pasa una cosa que es Que ando muy rápido Entonces Como frenarse me da regular Porque no me gusta Pues bueno, me como algunas cositas A ver Tengo que jugar sí o sí con él O puedo ir con Con Franklin Porque quiero Quiero empezar a comprar negocios con Franklin A hacer dinero ¿Puedo? 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 ¿Cuánto dinero tengo con Franklin? Tengo Capaz que no me da para mucho, ¿no? Para comprar territorios ¿Ustedes qué dicen? ¿Me da? Por ejemplo, este Lo tendría que ver por acá, ¿no? Sí A ver cuánto sale Quiero empezar a comprar territorios y negocios y tal ¿Qué es? ¿Una tienda de porros? ¡Ey! ¿Tienes que hacerlo, ¿no? ¡Opa! ¿Ingresos semanales? ¡Opa! ¡Let's fucking go, eh! Empezamos con los porros Me dedica al porro, güey Los beneficios semanales serán de 9.300 Y te darán alguna misión secundaria que otra, ¿no? De vez en cuando puedes encargarlo Contente contigo para pedir tu ayuda con el funcionamiento del negocio Espectacular ¡No! No quería hacer eso Para, aprovechando Porque algo me pasó La última vez que jugamos Es que no sabía cómo esquivar Aguardo en un momento Que quiero ver si puedo Hola A ver, ¿alguien que me pegue? Vos No, pero pegame Vos Esas explosiones, ¿qué onda, boludo? Ah, nadie pega ¿Qué onda? Bueno Pero Vení Hijo de Ey, ¿qué tal? Por favor Ok, entonces, maldito Sí, sí Ahí está Gracias Vos 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 Ahí va Está Acordaba bien Bien Ya sabemos cómo Cómo hacer esas cosas Bien Ya sabemos cómo Ya sabemos cómo Cómo hacer esas cosas Ya sabemos cómo hacer esas cosas Tenemos una Unión Unión Quiero ver Si me puedo comprar El 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 Garaje Para empezar la colección de autos ¿Vos podés creer que me quede trangado? ¿Vos lo podés creer? Porque yo no Eh, a ver ¿En dónde está el garaje? ¿Ya lo compré? ¿No, no? ¿O lo compré? ¿Dónde está? Ah, no, aparece porque me está perseguiendo la policía Ok De nada Eh, a ver A ver cuánto usaré No sé si me va a dar ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto hay? ¿Crees que están? Ojalá ¿Podrías salir por aquí? ¡Para! ¡Acaba de caer! ¡Ah! ¡Quiero decir que tienes que hacer! ¡No viste! ¡Hasta ahí! ¡No viste! ¡Vamos! ¡Tenemos un poco de tránsito para ti! ¡Tenemos un poco de tránsito para ti! ¡Tenemos que... ...y estoy decidido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Seguramente lo que puedo comprar es el coso de taxis ahora? No, hasta ahora se me da la mierda. Me gustaría comprar dos tacos. ¿Puedes comprar tacos? Creo que no, creo que se me había fijado eso. ¡Un taquito, wey! ¡Ah, un buen taquito! ¿Cómo me bajaría un taquito ahora? ¡Ah, qué lindo auto! Después también te podes comprar una cervecería, ¿no? Recuerdo misiones secundarias llevando una camioneta de estos, un camión de estos. ¿Sabes cuándo sale? ¿Hola? Eh... ¡Ah, ahí! ¡30.000 nomás! ¡Ah, me lo compro! ¡Totalmente! ¡Olvidate! ¡Hola! ¡Ahí está! Lo vi que compras en el sitio web... ¡Perfecto! ¡Garaje comprado! ¡Perfecto! ¡Nada más! ¡Olvidate! ¡Excelente! ¡Chipá! ¡Empezamos esa colección, entonces! Y quiero ver si me puedo comprar el coso de taxi, que me acuerdo que salía barato. ¡Hola! ¡Hola! ¡Claro! ¡Oh! ¡Cómo odio que se me tranquen en el menú este de mierda! Es que es increíble, eh! ¡No se me tranca en el juego y se me tranca acá! ¡Qué cosa más extraña! ¡Esto es! ¿Qué cosa? ¡Tequila! ¡Dos millones sale! ¡Ah! ¡Me sale el precio! ¡Qué más! ¡No sabía! ¡Eh! ¡Picture! ¡750! ¡No me da! ¡Esto! ¡200.000! ¡Dontown Cap! ¡Ah! 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 ¡Me da! ¡Pero me quedo sin plata! ¡Qué cagada! ¿Y esto qué es? ¡Eh! ¡Desguais! ¡Ah! ¡El deshuesadero! ¡275.000! ¡A ver! ¡Me da para el de dos taxis! ¡Pero me quedo sin guita! ¡La verdad! ¿Y qué es esto? ¿Qué es? ¿El coso del golf? ¿Se puede comprar o qué? ¡Club golf! ¡Ah! ¡Este ya sale! ¡Vamos! ¡Una cerdoadita! ¡O sea! ¡O sea que no! ¡Ahora no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Para tener todo el money de la vida! ¿El coso del auto? ¡Digo del avión! ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? ¡Angar de los santos! ¡Pero no me sale el precio! ¿Por qué no me sale el precio? ¿No me lo puedo comprar? ¡Igual debe salir más que el de taxi! ¿No? Por... Por lógica Así que... No creo... Eh... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Me gustaría cargarme de ropa... Pero claro... Mi casa está acá... Como que no... Y la misión está acá... Así que vamos así... Y ya fue... No puedo comprar ningún auto... No? ¿No? ¿No? Un poco más ningún auto... Ahora... A ver, es para... Eh... ¿Cómo es para...? Así, no? Así, tampoco. No quería cambiar la red Ahí va, gracias Hola, eres el nuevo propietario, ¿no? Si no lo eres, ignora este correo, tío Si lo eres, bienvenido a la industria de la marihuana Ilegal al 100% Claro, no, eres No, sí, sí, ilegal al 100% ¿What? Y solo para usos medicinales, si estamos salvando vidas Talizaré si surge algo, pero no tienes que preocuparte Esto funciona bastante bien, tómetelo con calma Jared, Smoke Offer Ahí va Spam de Armonation Spam de turismo de pozo Ahí va, eso es de las fotos Bien, y ahora Internet Viajes y transporte El de los autos Pedal y metal Este es, no, pero este es otra cosa Acá, ¿no? Salen caritos, ¿eh? Claro, pero esto ya es tipo onda de élite Bueno, no puedo comprar esto, porque es que no es mi estilo Ninguno Ninguno O sea, los que me gustan Obviamente no me los puedo comprar Estos son los aviones Estos son los Esto cuando yo lo jugué en Exo 360 No estaba, ¿eh? ¿Qué más? Un coso de estos Una moto de... ¡Oh! Bueno ¿Qué tal, bro? Todo tranquilo, ¿y tú? ¿Todo bien? Ahí va, acá hay autos más comunes Vamos a decir No me gusta Ojo Este me llama la atención, ¿eh? ¿Te imaginas comprarme uno de estos? Mmm No sé, ¿eh? Fue a hacer PlayStation 4 No, en PC Yo lo jugué O sea, me di vuelta este juego En Exo 360 Pero... Pero me... Lo estoy jugando en PC ahora Uh, este me gusta Pero claro Este lo robé en cualquier lado La verdad Y este también Dos puertas Deportivos Claro Es que estos son robables, ¿no? O sea, esto es al pedo Realmente Compratelo Gastar plata al pedo Te lo robás en cualquier lado Lo que pasa es que, claro Eh... Lo que no suelo ver Por la calle Es, por ejemplo Esta moto no la vi En ningún lado Esta moto Aunque ya tengo una Y no ando mucho en moto La verdad Este auto me encanta Pero también lo encontramos En cualquier lado Ah, no me voy a comprar nada Voy a ahorrar Voy a ahorrar Voy a ahorrar Que ya empezamos a comprar propiedades Así que ya vamos Ya vamos yendo, ¿eh? Voy a ahorrar Voy a ahorrar Vale, creo que hay que comprar balas Y tal Así que... Tranquilazo Tranquilazo ¡No, Alicia! ¡No! Double This game has yao D.I.F.T.E.E.D. Opa, Mr. C, pero bueno... ¿De dónde me va Wade? ¿Dónde está Wade? ¡Qué grande Wade ahí! ¡Qué casualidad verte aquí! ¡Te veo gozado Wade! No, no, tranqui, tranqui... Ah, sé cómo que no estoy acá. Tremendo Wade. ¿Por acá? Sí. ¿Una serpiente? No sabía que hay una serpiente acá. No sabía que hay una serpiente acá. Ah, y acá es para salir a... He cambiado de costumbres. No sabía que hay una serpiente acá. ¿De acuerdo? Quiero cerrar las cosas con Meriwether. Cuidarte que la agencia no vuelve después de nosotros. Y luego, haz un último escenario. Y luego, tú... Tienes que volver con tu familia. ¡¿Qué, Emily?! HA HA HA! Le tomó el pelo. ¡No! michael, trevor y lester y brad si o brad también estaba ahi si si estabamos re cerca de final eh, porque en aquella noche empezamos con el big one y una cosa solo el big one el big one el big one el big one lo que es el big one? el depósito de unión alrededor de 200 millones en oro todos tomados de mi padre Sam que tendremos el resto de nuestras vidas siendo hundidos por los oficiales de gobierno si vivimos a través de la intenta pero... será mi... nuestro... maestro así, señores vamos a hacer nuestro... cibico y salir el... pero el 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 Ha 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 Cap Yeah, you know get the feel for it security exit routes general vibe, all right That doesn't look like much and security looks like we send in a couple of sprung niggas clap clap Be talking about rank. Oh, I see it man getting in the door is easy. It's a standard bank It's getting on the ground as hard ain't that what a metal's kept right now We got to stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. We can get a view of the back from there Hey, man, you might not notice it, but I picked up a few things rolling with you I mean there's times I think I got to be the senior part in the group from the way you and Trevor behave Sorry, there's history there Yeah, it still ain't fully been explained to me though. No, but remind me to go over with you again sometime, but not now Look dog light again, man Yeah, fucking eerie ain't it man. You think they put more than one more fuck on our national fucking reserves. Yeah, maybe we really are broke Trevor, how are you doing? But, you know that it's probably the same way Oh he saw it tonight Why don't you look like it? Well... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esos chicos deben estar cansados! ¡Jajaja! ¡Es verdad! ¡Pies en todo el país! ¡En todos los países! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡As always! Seguimos con ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ simply hiper nécessairemente ¡No, bine aulas. No, no. Estamos buscando un lugar con cobre para nosotros y no hay routes de escape para ellos. Ah, el mismo principio como un ruido de género. Sí, eh, supongo. Probablemente, pero... con el teclado o con el teclado. ¡Ah, y la madre se ha quemado! ¿Y ahora? ¡Eso está en cielo! No me acuerdo para nada de cómo era este golpe, o... Sé que era bastante larguito. Pero no me acuerdo qué... O sea, qué tenías que hacer. No... ¡Oh! ¡Ah, y los edificios! Por cierto, estoy alto. Dime que lo veo por acá Estoy tomando los coches, justo en el tiempo Hey, parece que vamos a necesitar algunas ideas para entrar en el edificio de este camino Estoy asumiendo que eso es doable, Lado Sabía que los había perdido Pensé que estaban abajo, pero no eran esos Pero son dos Come in, Michael We have a visual on the convoy Oh, I want to kill them I want to kill them Stay with them and find a place to ambush What kind of ambush spot are we looking for? I tend to wait in the jaw and catch them with their drawers down But I guess that won't work here No, it won't We're looking for somewhere with cover for us And no escape routes for them Ah, the same principle as a men's room Yeah, uh, I guess What about here for the job? Where? Under one of the bridges It's on route and we'll have plenty of cover It's too open There's a number of get-outs And we'd be compromised if they were driven off the road into the river We could recover the cars With the right equipment we'd haul them up the side A central station is monitoring the cars' positions If the GPS tracker reads down there in the channel We'll have red flags all over the place I love the angry Oh, please, put it in the air Or put it in the air, son of the fuck What are you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time And the same for short periods of time Oh, there's way to make minutes go by There we have already started with the high buildings We're going up there Okay, we're going to go there I'm lost sight of them No creo que podrían estar en el túnel. No te preocupes, es una carretera. Van a salir del otro lado. ¡Ahhh! ¡Vamos alrededor! ¡Hacenlos en el... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Como odio esto! ¡Hacen lo que menos necesite de hacer! ¡Dios mío! ¡Estamos mapando la ruta y encuentro un punto de ambush! ¡Aquí con ellos! ¡Vamos, Michael! ¡Tenemos un visual en el convoy! ¡Aquí con ellos, T! ¡Hacen lo que menos necesite de hacer! ¡Hacen lo que menos necesite de hacer! ¡Vamos a ir! ¿¡Qué tipo de ambushes estamos buscando? ¡Pure 31 años! ¡Pure 31 años! ¡Gracias! ...¡No! ¡No! ¡No! ¡Estamos buscando lugares con cubieras a nosotros y no hay ruta de luchas para ellos! ¡Ah! El mismo principio como el área de�nosis! ¡Sí! ¡Mm! ¡Bien! Voy un poquito para arriba A ver que voy a... Ahora sí No lo perdieron, no lo perdí Están ahí, están ahí Vamos, padre Dale, mete el onda Mete ese acelerador Por favor, te lo pido No saben por acá, ¿no? No saben por acá, ¿no? ¿No? Ostia No sabe Ha! Ya es de trafico Ha! Ahí Ojo 86 en el edificio Ahora, si me recuerdo de planear el trabajo de Joule Están excavando el nuevo Tunnel de L.S. Metro Y nos traen alrededor del edificio y encuentran el sitio de construcción ¡Roger eso! ¡Cantando a un gran mierda! Busca el tema de las construcciones acá, ¿no? Por acá por la casa No me paso Ahí ¿Verdad? Ah, sí, eso lo hará Puedes aquí No hints de apoyar las estructuras para las búsquedas Se ve bastante accesible No aportes de cero Creo que tengo todo lo que necesito para hacer un plan ¿Qué es lo que necesito para hacer un plan? Si todo se va a plan ¿Cuándo hace todo se va a plan? Me encanta este helicóptero ¿Esto es el momento? ¿Suena hopeful de mí? ¿Tienes un plan de back-up? Podemos modificar este chopper para llevar el peso Pero necesitamos otro para match Es fácil de conseguir Si usamoslo para el Joule ¿Puedes considerar tomando tu nombre de lado? ¿Crees que estoy tomando el Depositorio de Unión y cualquier otro que un chopper con mi nombre? ¿No había una misión en la que teníamos que liberar a alguien de la cárcel o eso de online? ¿No había una misión en la que teníamos que liberar a alguien de la cárcel o eso de online? ¿No? No me acuerdo 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 Bien, vamos a empezar a pensar en el descanso también. Bradley Snyder, está cansado. Habla con Michael, ¿vale? ¡Adiós! Bueno, mierda, es hora de ir. A ver. Chalecos. Partes de arriba, camisetas, calzado informal. Pero si ese es mi calzado informal, digo, ¿no? Sí. Mmm. Ajá. Apenso. Ok. Eh... ¿Dónde están mis gorras? Chaleco, cadena de camisas, máscaras, chaquetas, soldaderas, sombreros. ¿Gafas? ¿Deportivas? No. 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 No, no, no. Perdón, eh. Perdón por vestirlo bien. Yo te pido disculpas, la verdad. Te pido disculpas. A ver con Michael. No. Ellos no lo hacen como ya lo usedan. Tengo un hábito de droga, pondría tus problemas de los celebridades en la tierra. Cambiarle de ropa, loco, que siempre este tipo me hace lo mismo. Mirá cómo está, mirá esa remera, qué asco. ¿Quién es? Es yo. No debería haber llamado. Patricia, señora Madrezzo. ¿Te comportas, Trevor? Sí, sí, sí. Patricia, te extraño. El tiempo juntos. Es muy importante. Tengo que ir. ¡No me empujes! 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 Tu vida profesional como ejecutivo es gastada en una cadena corporal. ¿Por qué trabajas? La llamada de Patricia. Estoy aquí si me necesitas. Es que a muy poca ropa le queda bien a Trevor. Es que le queda todo horrible. Es una cosa que no puedo. No puedo trabajar con esto. No puedo trabajar con esto. No puedo服 carne cualquiera. Es que mira como se ponen las camisas Que yo no puedo Qué infeliz Bueno, vamos a ver Quien es el designio de interrogación Y después hacemos la M Que me imagino que se viene ese Crescendo Increíble Ay, casi caigo Casi hago la vueltita Me tendría que hacer una segunda comiada Hace un montón de tiempo Desde que tuneé los autos de los protas Y me imagino que ya le hemos destrabado un montón de cosas Como los últimos frenos y demás ¿Ves acá? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es lo que yo veo en un strip club? ¿Qué es lo que yo veo? es algo más raro que eso. Ahora... Lenny Avery... él... era mi mejor amigo. Y ahora... ha tomado todos mis clientes. Todos ellos. ¿Crees que... que pudieras... tirar todos sus signos de venta? ¿Por qué haría? Es fácil. Ella es valiente. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Lenny Avery. No tiene sentido. Por si se vende Lenny Avery. ¿Me las marcan en el mapa? Me las marcan en el mapa. Mmm... bueno. Vamos a hacerlo, ¿no? En un ratito. Pará. ¿Me las marca o no? Ah, no. No me las marca. O sea que tengo que verlos. Y tengo que darme cuenta. Y tengo que leer los carteles. ¡Buah! Me rompé la bola. Me rompiste las bolas. A un nivel increíble. Pensé que me los marcaba, tío. ¡Qué pereza! No, está si veo alguno. Por cierto colega, Avery tiene todas las propiedades que maneja para... ¿Cómo era para que me olvido? Ahí está. Por cierto colega, Avery tiene todas las propiedades que maneja reflejadas en su sitio web. ¿Podría dar su plata útil? Eh... No, no quería hacer eso. No, no, no. Que, por ahí hay unos tío haciendo carreras de Stock Car. Ah, sí. ¿Y cómo es para...? Ahí va. Compré acá así y voy a buscar propiedades. ¡Ah, amigo! Decime que lo puedo marcar. Volver al mapa, obtener indicaciones. Pero bueno, espectacular, ¿no? Y ahora parece, para hacer eso, decime, bueno, está. Vamos a hacerlo. Es una gasa, ¿no? Lo siento. Ah, qué mazo. Buah, loco, déjame en paz, buah. Agresivo, hijo. Ahí está, ¿no? ¿Es esto? Sí, Lenny Avery, ¿y cómo lo saco? O sea, ¿le tengo que disparar o algo? Me parece que sí, ¿no? ¿No? ¿Debo pegar o qué? ¡Wow! Ok, estoy llamando a la policía. ¿Qué diablos fue eso? ¡Sí, claro que tengo problemas de mamá! ¡Ahora, moví! Ah, pensé que quedaba sitio web del minuto. Se lo tengo que meter en el celular, en los mensajes. Ahí está, buscar propiedades. Ah, me tengo que acordar de cuáles fui yendo. Creo que esta es la que me falta, ¿no? O tener indicaciones, a ver. Tengo que ir en orden, si no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, ahora. Me encanta este auto. No me acuerdo si hice esta misión cuando me la di vuelta. Creo que no. Porque antes no leía ni los mensajes, ¿no? Listo. Estas propiedades. Era esta la que di, ¿no? Acá va a ser un quilombo. Pero me no me ancora escucha. ¿De? ¿De? Si vengo a ver me, si vengo a ver. Still love for that PMP my trade. Y talks a tu mamayı. Upía como half a week. Me hace daddy. No se love mother. Basta que te guste. De nada. No power bitch. That's the take. The cold kids of the mistake. Leck Mac. And that's me. I run red. I can't do. That's the lady. That's so low. ¡Gracias por ver el video! Y creo que esta también, así que ya vamos para arriba ¡Gracias por ver el video! ¿Es ese? Si Rapidísimo lo estamos haciendo ¿Aca vamos desde abajo hacia arriba? No, ya estamos acá Vamos desde arriba hacia abajo ¡Gracias por ver el video! Bien Eh... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!!! ee It's the heart-breaking show of human struggle, love, redemption, and hot morons doing drugs in bikini's. Tragedy equals comedy if you've given enough time. Rehab Island, we've put Darwinism into the ultimate struggle as people battle addictions and each other in this hit competitor. What's up? What's up? Get out! Get out of this! Love's are long, we've got you to get out of this! Now we're going to get out of this! We're going to get out of this! Artes explode, and contestants flatline. Rehab Island, we have the train that gets real. Once you've got to get out of this, weasel dudes. Industrial espionage in Blaine County as thieves steal perfume formula. The candidates for governor are slinging shit, literally. Movie stars are up in arms. No, not over some liberal nonsense. Over horse sex. Some highly trained thieves raided her research lab yesterday in order to steal perfume. Seville men killed as thieves carried out of this, we didn't have to go down. 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 OK. I'm going down. Vamos para acá ahhhh Wow, bendi Bien estamos acá, vamos para acá Radio Los Santos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? pronto me imagino para me desvivir o algo No necesitas ¿Qué es eso? Abril tiene tan pocos carteles que cabría pensar que está fuera de los juegos, ven a darme en el motel No, padre, no No, ahora no me aparece por la policía, me quiero matar Pensé que podía saltar, puede haber candidato Así es como bajamos el bar arriba Ahí podés perderme de una vez Gracias Uff, queda lejos, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si, chico de significado que me expl希望 Zej o buscar Uff, tu. BC. Bastardo. Eh, quizás. Bien. Bueno, lo aprendiste. Número 9. Ella está justo ahí. ¡Vámonos, hombre! Ella, ella, ella... Bueno... Solo pones a ti mismo. ¿Vale? Creo que nunca hice esto, ¿eh? Así que... Vamos a ver qué onda. ¡Estás me decepcionando, hombre! ¡Vamos! Espero que tenías un buen momento. Ahí en casa. Escucha, escucha. No sé si te sientes tan abogado o algo, pero... Quizás podrías dar a Lenny un llamar a la acción. Esto es lo que se ve, aquí. Ok. Creo que puedes encontrarlo. Él está haciendo un pan de montaje a Rockford, hoy. Dejemos más que un llamada de levantamiento. Eso es. Eso es. Te amo. Te amo. Te amo, hombre. Te amo. Te amo. Un gran día que se convierte en todo el momento. Ah, me pasa, ahí. Ay, me pasa ahí. Y aquí no pasa nada. Tony, buddy. ¿Estás en Rockford Hills? ¿Almostas? Bien. Bien. Hablando de decirle, Avery drives a Green Comet. Ah, no te preocupes. Y después de lo que me haces el maldito de este hombre, me haces algo más, ¿verdad? Oh, sí, por supuesto. Pero, Tony, Tony, listen, ¿tienes decirte que estaba llegando? Mucho por el elemento de sorpresa. Quiero que él sabe quién está detrás de la dolor que está pasando. Tienes que ir. No me hagas, bud. ¿Pain? Yo lo voy a matar. O sea... Vamos. Soy Trevo. Creo que está... Creo que está explícito de que lo voy a matar. ¡Ey, tú! ¡Facelift! Ven aquí un segundo. ¿Qué te llamaste? ¿Has visto a un viejo chico con un Comet verde? ¡Lenny Avery! ¿Lenny? ¡Me encanta a Lenny! Me dio un negocio en un Tudor de Tudor de 9 en el año pasado. ¡Facelift! 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 Para que te llegue vayas! ¡Facelift! A la calle yo ya le metí, ¡Facelift! ¡Facelift! Pero sí hay que ir a la fría. ¡Facelift! 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 No, no, no. Stay away from Josh's business, or next time I won't be so gentle. Is that supposed to intimidate me? Cause it's working! Ah, se lo iam a matar. Come on! Bueno. Bonita misión secundaria. Vamos a la misión municipal. Creo que ya es hora. Se me da el auto. Se me da el auto. Se me da el auto. ¿Vale? Tu empresa es suficiente. ¿No? ¿A la misma? Sí. Gracias. Me aprecio mucho. Así que... La familia no viene de vuelta, ¿no? No. Ah, ella es una maldita tera. A pesar de todo el caos de estas últimas semanas... Creo que finalmente se ha hecho. No sé, suena ridículo. No, en realidad no suena ridículo, ¿sabes? Porque tú... Eres un matrimonio. ¿Sabes? Eres un hombre de acción. No te sientes en las cauchas. Te tomas escuelas. Estás de vuelta, hermano. ¡Nos estamos de vuelta! ¿Vale? Todo lo que tenemos que hacer es... ...bustar a Brad y luego somos golden, hermano. Franklin, él nos hace multiculturales. ¡Nos hace multiculturales! Estamos como la América moderna. Solo tenemos un amigo gay. ¡BAM! No, no es eso. ¡BAM! 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 T gonna Spear! ¡B mesmo con Michael! Entonces le rompe la auto Quiero saber por seguro y voy a hacer algo sobre eso Porque siempre hay algo malo con ese trabajo ¿Qué pasó? Porque quería creer ¡Fuera! 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 Lo siento, Trevor ¡Fuera, Trevor! En un solo capítulo va a perder a Patricia Y ahora se cuenta sobre lo de Graz ¡Fuera! ¡Fuera! Así me pierdo a salir Como otra ace. Conocó Subtítulos Sonido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La lluvia me está haciendo que me bajen los FPS a 2. A ver... ¡Suscríbete al canal! 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 Michael Townley Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time Go ahead dig it up. I don't give a shit. That's what you look like the guy who doesn't give a shit That's ridiculous. How are you gonna keep lying for Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark? Comes out in the light. I'll give it a rest Trevor There's nothing there This is it moment of truth This is it moment of truth If I didn't know Brad Look we do what we got to do to survive this thing it didn't work out the way it was supposed to oh How was that, huh? With Brad in the cannon me in the ground or order or or both of us in the coffin Brad got shot. You saw it He didn't make it. I got shot. I did that. That's it. I Think the only thing that didn't go as planned Was me showing up on your doorstep ten years later Mikey I Mourned you and I missed you I got a fucking family Trevor We were all gonna die. He did die You reptilian motherfucker. I didn't want it to come to this Yes, you did Oh You don't have the fucking balls to do it, but I do I got more to lose than you never a true or word has been spoken brother Now pull the fucking trigger You ain't got the guts Take the fucking shot Who is that Fuck you Fuck Fuck Joe Phillips, Mr. Cho has requested an award Hey, ho, ho, I'm not the guy you're looking for Hey, come on, come on, come on Get the boyfriend Boyfriend? That's the only one? Really? Oh Oh Where are you? Oh I 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 Este, todo este tema De ver una película con ustedes y tal, ¿no? Estaría genial eso, estaría muy bueno Pero bueno, este Ya veremos a ver qué podemos Hacer, qué podemos ver y cómo estrenar Esa modalidad de Twitch Este, muy emocionado por Matrix 4, este, hoy pasó de todo En GTA, estamos muy Cerquita del final porque, o sea, si ya estamos Viendo el tema de los planes para empezar A preparar los planes Del último golpe, ya me gustaría Estar con el tema de la colección de autos Y todo, de cada uno tener una colección de autos Bastante potable y demás La ropa ya la compré, o sea Comprar todos los territorios y Chapo Perdón Tengo mi propia salida Vamos a seguir haciendo directos cortitos Vamos a seguir jugando a GTA tranquilamente El lunes hacemos Full Fahrenheit, full Fahrenheit Para terminarlo, o sea, vamos a continuar Desde las primeras impresiones Y vamos a terminar el juego, si quieren Saber el principio del juego Tienen mis primeras impresiones del juego En mi canal de YouTube Solamente escriben Fahrenheit y les va a aparecer O lo buscan en la lista de reproducción De primeras impresiones Y debería de aparecer Ven ese video y el lunes Continuamos a partir de ahí Y vamos a comenzarlo y terminarlo Después vemos si jugamos al... Tengo que elegir O sea, después de terminar GTA Voy a ver si elijo entre Moonlighter Que también es un juego que empecé y no terminé Después también tenemos el Breath of the Wild También tenemos el... El Assassin's Creed Tenemos el Tomb Raider 2 No sé Quiero ir yendo Viendo juegos que tipo Tengo el primer capítulo Bueno, tenemos Naruto 4 también El Naruto 4 Y no me acuerdo qué más O sea, tenemos un montón de juegos Que tipo hice las primeras impresiones O el primer capítulo Y no continúe Así como por ejemplo Me hice todo Splinter Cell Me gustaría hacer así Tipo no terminarlos Y seguir adelante Porque si no Tener juegos sin terminar Y bueno Y entre esa y esa Voy a mechar alguna partida De Division 2 Con Leoncio Cuando los dos podamos ¿Verdad? Y bueno Nada más Tres horitas casi de directo Me voy bastante contento Bastante satisfecho Y me voy retirando Que tengo que hacer algunas cosas Antes de irme a trabajar Nos vemos mañana con más Adiós